Y bueno ya sabéis amigos antes de continuar con las noticias dejándoos a este rápido recordatorio si queréis las mejores camisetas del mercado y con las mejores ofertas de Black Friday tenéis que ir ya lo sabéis a 7football.net donde están ofertando lo mejor de lo mejor. Si compráis camisetas y superáis un determinado pedido vais a recibir otra de regalo, otras dos u otras tres de regalo incluso dependiendo de la cantidad que gastéis así que id ya mismo a 7football.net, haced vuestro pedido, introducid mi código y aprovechaos de esta magnífica oferta para comprar la camiseta de vuestro equipo favorito. Y bueno a pesar de las buenas noticias que lógicamente nos daban hoy desde Defensa Central y Mario Corte gana desde gol acerca de Haaland de que ya habría tomado la decisión de venir a jugar al Real Madrid. Lo cierto que también es una verdad lógicamente inquebrantable diría yo porque lo dice Joshua King que es compañero de la selección noruega del jugador noruego de Erlen Haaland comentaba que el tipo aparte de otras cosas como que come un montón, es un tipo que se alimenta muy bien, que se cuida mucho y tal y cual. También decía que tiene una pasión desmedida por la Premier, algo que a mí me ha dejado ciertamente preocupado. Hombre puede ser que tenga pasión desmedida por ver partidos de la Premier y tal y cual pero no significa lógicamente que quiera jugar ahí o que por ejemplo ponga al Real Madrid en una segunda opción, en un segundo escalafón justo por detrás de la Premier. Es decir, tú puedes querer o gustarte la Premier, verla y tal y cual pero si te ofrece el Real Madrid jugar en el Real Madrid quizá a lo mejor tu idea cambia o tu mentalidad cambia. Y es que decía que además es un gran aficionado del Leeds United, parece que no es el Manchester City el ex equipo de su padre su favorito. En cualquier caso yo personalmente, hombre, no me he hecho a temblar teniendo en cuenta lo que ha dicho Mario Cortegana, lo que han comentado en Defensa Central hoy y tal y cual, pero sí es verdad que bueno pues siempre te deja un tanto pues pensativo, ¿no? Porque de alguna manera es como hostias cuidado que a lo mejor está este tipo por ahí pensando en la Premier más que en el Real Madrid y a lo mejor las informaciones que llegan son del todo ciertas. Pero bueno, yo personalmente creo que Mario Cortegana es un tipo con bastante, es joven pero tiene bastante trayectoria a nivel de confianza y tal y cual y yo creo que su información tiene que ser buena y además así quiero creerlo como madridista lógicamente. Y por supuesto lo que han comentado en Defensa Central pues va un poco en la misma línea así que no tengo motivos para pensar lo contrario, veremos a ver finalmente qué pasa.